Publicar Latino TV Está combinando la gira Que el día de hoy no podía ser mejor de lo que está pasando Gracias por haber venido a divertirnos ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a cantar un poquito! ¡Vamos! ¡Bien! Sé que tú lo quieres, creo que a ti te quiera Siempre tú me escribas en la lluvia de arena Si te gusta por aquí, me sale con ella Lo único que yo quiero es una canción ¡Venga! ¡A través de Isabel! ¡Estamos llegando al mundo! ¡Vamos! 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 Música ¡Gracias! 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 Prefiero tenerte aquí y nada más Yo quisiera, yo quisiera Ventarte por todas partes Quisiera, quisiera verte ahí Ventarte por todas partes Quisiera, quisiera verte ahí Ventarte por todas partes Quisiera, quisiera verte ahí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Y si te hace buena aventura Ay, gozamos los peores, gozamos mi puta Ay, gozamos los peores, gozamos los peores Ay, gozamos los peores y gozamos los peores Cari cali, cani cali, най! Imagina los mielos venir cantando la canción Dejamos de Valencia y andando a la canción Y no hemos descansado nada por eso Por eso es muy contenta... caliente Por eso es muy contenta caliente Bañadores, bañadores Bañadores, bañadores Bañadores, bañadores Bañadores, bimbalos Bañadores, bañadores Bañadores, bañadores 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 Ay, mi vida, vamos a ver qué quieren mi gente ¿Qué quieren escuchar? Pues yo no voy a la vida a salir Mis hijos queridos Y tú, y tú, a tu chica Te escucho y nos pido esta palabra En su padre cantora en la presión Y tengo el alma llena de contentura Y de mi olor a tengo dios Es un señor que escucha y me canta Y de mi olor a tengo dios Y de mi olor a tengo dios Que, a veces, vuelen Y del reto'on cha هذا Muchos ojos me descendán Da la continuación Se quemen archivos Roditos, roditos no cambiano Hasta la tristeza Te mando el criollo Quimio que lo ¡Venezuela, venezolano! ¡Venezuela, venezuela, venezuela! ¡Venezuela, venezuela! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Nada, nada, nada Pájaros un xix of regreso Fájaros un xix of regreso En elред de rap, not limón No puede abrir apagaron chico Es el solo astrola de usted Pero usarlo Para ver qué es chico Pero paga nosotros Pájaros un xix of regreso Qué es chico Pero paga nosotros Pájaros un xix Pájaros un xix of regreso Pájaros un xix of regreso Pero ya con ti se va para un minuto Pero ya con ti se va para un minuto ¡Gracias! 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 Cárdenas te lamento perdón No puedo más O te encuentro Como un volcán Con mi sangre por adentro Y mi botón es un invierno Y me llega a ser cansante Como un volcán Voy a romper esta rutina Ya que me haga bien tras mi vida Para veras de cuantos soy capaz Como un volcán Yo me llamo lo que sea Estupiré lo que me quema O te encuentro Como un volcán Y me llamo Publicar Latino TV Que me haga bien tras mi vida Que me haga bien tras mi vida Que me haga bien tras mi vida Y cuando te encuentres Que me haga bien tras mi vida 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 Música ¡No se batea con la casa! ¡No me digas que soy capaz! ¡Pero a la comida! ¡Ya andaba de tu casa! ¡No me quisiera beber! ¡No me digas que soy capaz! no Rumba Rupero Rumba Rupero Rumba Rupero Rumba Rupero sí Música 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 La cosa está ahí y ya no sé qué no le hacer Porque me tiene loco Ya ese lo tocábamos mi amor Ese lo tocábamos No, 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 no No, 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 no Qué cosa tan linda Qué linda tan bella Qué bella, preciosa Tengo una mujer tan hermosa Por primera vez la vi No me pude controlar Hasta me pude pensar que la sería para mí Es una bella mujer Con figura de sirena Y su hermosa que es morena Cada vez los brazos hasta ahí Y ya no sé qué no le hacer Pero nunca el primero de la vida Y ya no sé qué no le hacer ¿Cómo fue? A ver, repiten esa partita ahí Y ya no va a grabar A ver, a ver, a ver Otra vez Súbelo Sigue, sigue No lo veas a él Opla Tareita, 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 tareita Sigue Tareita, 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 tare ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Ahí no vamos, vamos ya! ¡Yo quiero pasar una con ella! ¡Gracias! 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 En esta noche, en esta mirada, fue mi determinudo. Pero yo quiero cantar en ruedas que te adoro Y el mundo tú no le has dejado La boda, reina de las lunes Eres mi querida amor Por ti te sentí con más pasión Te quiero, te amores Abuelo Abuelo Eres tú también Ve, no te puedo olvidar Tu amor te mandó desde el día Eres mi querida amor Con placida mi amor, con placida Para tu hermanito Siéntate ahí Siéntate ahí Te quiero, te amores No me lo acabo Eres tú también Que no te puedo olvidar Bajo, 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 bajo Con contento de la vida Y... Quiero... Guantir... Guantó, treta Pati 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 No te permito ni un beso, ni una felicidad. No te permito ni un beso, ni una felicidad. No te permito ni un beso, ni una felicidad. No te permito ni un beso, ni una felicidad. No te permito ni un beso, ni una felicidad. No te permito ni un beso, ni una felicidad. ¡Suscríbete al canal! Para mí me salve No voy a hacer llorar con esta canción No voy a hacer llorar con esta canción Para mí me salve Vamos a hacer llorar con esta canción Para mí me salve Mira que bien, para mí me salve Para mí me salve Vamos, Venezuela, oye lo que te voy a contar Pon tu oreja, pon tu oreja, pon tu oreja Pon tu orejito, pon tu oreja Oye lo que dice Venga que bien, pa' que bien Pon tu oreja, pon tu orejito, pon tu oreja Gabilito, pon tu oreja, pon tu oreja La vacuna del hombre siempre siente el ser Con tu canela de mí, con tu beso y yo lo rompé también Para mi carita, con todo el monjote que no se la matan Para mi casa, tú no lo enteres Quiero venir, porque el gran día de a mí Con tu tampilla, salta de ahí para mi carita Que no sabe qué hacer, porque ya sabe la suerte de ti Y el gran día de a mí, con tu tampilla Hasta el canela de mí, para mi mariposa Que no sabe qué hacer, porque ya sabe la suerte de ti Continúa, bebé Publicar Latino TV Cuando voy a amar al canto, yo empiezo a pasar el puente Y el tono siente tan grande que ya me dobla la mente Yo tengo la garganta y el corazón se me exalta Y el tono siente tan grande que ya me dobla la mente Y el tono siente tan grande que ya me dobla la mente Y el tono siente tan grande que ya me dobla la mente Y el tono siente tan grande que ya me dobla la mente Yo tengo la garganta y el corazón se me exalta Y el tono siente tan grande que ya me dobla la mente Y el tono siente tan grande que ya me dobla la mente ¡Vamos a hacer el doctor, el doctor! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¿Qué se puede hacer todo eso? ¿Ven? Mani, 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 mani ¿Vos? ¿Estás cansado, mi amor? ¿Estás cansado? ¿Estás cansado? ¿Estás cansado? Estás diciendo todo lo que estamos disfrutando en sus atores en pantalla gigante Mani, 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 mani ¿Qué se puede hacer todo lo que estamos disfrutando con el cucucurito del mar? Cuando le caen el sol en fe llena de mi corazón ¡Ay! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y cuando venga la aurora llena de voces son los tuyos que fundan en una sola tu alma y la guía. Y cuando venga la aurora llena de voces son los tuyos que fundan en una sola tu alma y la guía. Y cuando venga la aurora llena de voces son los tuyos que fundan en una sola tu alma y la guía. Y cuando venga la aurora llena de voces son los tuyos que fundan en una sola tu alma. Y cuando venga la aurora llena de voces son los tuyos que fundan en una sola tu alma y la guía. Y cuando venga la aurora llena de voces son los tuyos que fundan en una sola tu alma y la guía. Voy al mundo conmigo, que viento que se cumpla nuestro edilio Me enteraría, sin cuantos, con dulces, que mi tiempo va pasando En el camino en el mundo, conmigo sabroso Que viento, que se cumpla nuestro edilio Y así mi mundo, con buenas sentidos Se esconde en tu alma el truquero, para que negro, que lo lleve ¡Epa! ¡Paya, Mati, 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 Mati! Cientas, quien quiere nombrar la fruta Manto, que no me escucho ¡Gracias! 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 Y te burlo de mí, porque a pensar lo malo de ti Porque vivir en mi vida no se va a entrar así tú eres Instagram, no había esperados Se me lo vuelve a mi amor Así no puedo ir por la torre Se me lo pegas cuando pasas así Te van a los ojos, te ven y tú Infeliz, imposible cambiar No puedo decirlo, no puedo ir pa' mirar Que pena me da, mamá No voy a dar mi corazón dolce Yo sé que tú me quieres y vas a volver Y te diré que es muy tarde de ti Anda siguiendo un camino Y te diré que es muy tarde de ti ¡Gracias! 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 Sé que tú no quieres que yo aquí te quiera Siempre tú me escribas de alguna manera Si te buscas por aquí me sales por allá Lo único que yo quiero por allá son mi patrullera Por tu mal comportamiento te vas a arrepentir Mientras no tendrás que pagar todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás sin nadie que te consuele Así te darás cuenta que si te guías mejor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!